Cuidabase matimuki, magueboa que natagi Yo te invito a bailar, yo te invito a gozar A moverme en la cosi, pa' delante y pa' atrás Yo te invito a bailar, yo te invito a gozar A moverme en la cosi, pa' delante y pa' atrás Cuidabase matimuki, magueboa que natagi Cuidabase matimuki, magueboa que natagi Mueve, mueve la cosi, mueve, mueve sin parar Remedio y batopilas, no se cansan de tocar Mueve, mueve la cosi, mueve, mueve sin parar Remedio y batopilas, no se cansan de tocar Cuidabase matimuki, magueboa que natagi Cuidabase matimuki, magueboa que natagi Yo te invito a bailar, yo te invito a gozar A moverme en la cosi, pa' delante y pa' atrás Yo te invito a bailar, yo te invito a gozar A moverme en la cosi, pa' delante y pa' atrás Cuidabase matimuki, magueboa que natagi Cuidabase matimuki, magueboa que natagi Mueve, mueve la cosi, mueve, mueve sin parar Remedio y batopilas, no se cansan de tocar Mueve, mueve la cosi, mueve, mueve sin parar Remedio y batopilas, no se cansan de tocar Cuidabase matimuki, magueboa que natagi Cuidabase matimuki, magueboa que natagi Mueve, 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 humve, 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 hum